Hola amigos. Vengo con un truco que lo flipas. Auténtica magia. Esta maravilla de web te colorea las imágenes que tengas en blanco y negro. Vamos a hacer una demostración con fotos de nuestro ordenador. Le damos a Upload. Seleccionamos la foto en blanco y negro. Increíble, ¿verdad? Vamos a probar con otra. Sin palabras. Tiene un algoritmo increíble. Pone color a tus fotos como si se hubieran hecho en color. Bueno para descargar la imagen hay que darle a Download Colorizer Image. Vamos a abrirla. La única pega sería que ha puesto una dirección de internet y habría que pagar para erradicarla. O si lo previeres puedes hacer como yo, recortarla. No estuvo mal, ¿verdad? Pues dejar un like y un comentario si os gustó. Abajo dejaré el enlace que os lleva a esta página. Un saludo. Entonces el link a los otros videos. No. fluido. No. Accordillo. Un saludo. Ho. Lascia. Sé. Foro aPeopleatura. Guest abril. ен